¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Como se los dije, si se lo perdieron al principio del capítulo explico por qué no había subido video Espero que se puedan dar una vuelta si es que no lo vieron para que sepan por qué no he podido subir videos a YouTube Pero bueno, ya estoy retomando el ritmo Gracias a todos por su comprensión y toda la cosa Cuento con ustedes para que le sigan dando muchísimo apoyo a esta serie Continuamos a partir de aquí Te demores, Sonia No, no vas a necesitar esa cosa Algo que el dragón negro sabe Es que una pelea justa no es divertida Sonia es la loca que me enciende Hace más que encenderte, cabal Es la que te agarra de incógnito Golpes, cuchillos, todo el trabajo Yo mismo recompuse tus partes Bueno, gran parte Está muerta Espero que estés listo para una venganza preventiva Ok, vamos a aventarnos una pelea en una jaula Ay, hijo de su madre Espero que estés listo para una venganza preventiva ¿De qué demonios estás hablando, cabal? Tú, torturarme para ensuciar al dragón negro Le dijo listo a Sonia Pero bueno Pero bueno Él sabe por qué le dice listo Listo, ¿no? Esa Sonia se pasó, ¿no? Caray ¿Vieron eso? ¿Qué? No, 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 no Tengo que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Tengo que... No hace nada, Sonia Muy lento No hace nada, Sonia, ahorita Dependo total y completamente De mis golpes, mis patadas De mis golpes, mis patadas y todo lo demás Su habilidad de luchadora ¿Qué? No, pues esto sí ya valió para que vean ¡No! Esto sí ya valió, ¿eh? Esto sí Lo veo muy complicado Ni siquiera veo necesidad de desperdiciar el Fatal Blow Ah, es que no hace nada, Sonia Como que le quitaron sus cosas y... Es complicado que haga algo ahorita Depende totalmente de sus golpes, ¿sí? Y este desgraciado Digo, cabal, es un infeliz Se mueve como todo un sádico Y aunque saltes te da, ¿eh? Creo que esta pelea va a ser la más difícil Que he hecho en... ¿Por qué hace eso? ¿Por qué salta? Si yo no estoy presionando, salta ¿Ve? Ah, es que es como un... Como un Shoryuken, ¿no? ¿Eh? Es que mira, se queda abajo Pero no da... Ok Bien Bien Oh, no Oh, no Tengo que asegurar esto ¡No! ¿Por qué tenía que pasar esto? Pensé que podría ganarle con pura patadita Pero no le bajé la suficiente vida Vean a cuánto se quedó A cuánto se quedó Es la primer pelea que pierdo aquí No puede ser No puede... Tengo que agarrarle la onda a Sonya Sin sus... Sin sus poderes Apenas me estaba acostumbrando a las patadas Justo cuando se puso loco el cabale Mira, mira, mira ¡Pipiripau! ¡Pipiripau, mono! ¡Pipipu! Tengo que spamearle las pataditas Porque no me queda de otra ¡Shit! ¡Bien! ¡Perfecto! Ya no uso los puños Porque por usarlo Por querer usar los puños No hacía nada Por eso ya no uso los puños Voy a depender totalmente De mis patadas ahora ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no me funcionó! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Toma! ¡Toma! Ya le rompimos ahí una costilla ¡Perfecto! ¡Joder, tiene mucho alcance eso ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Qué buen combo le iba a meter, eh! Le iba a meter un combo excelente Pero no se dejó ¡Perfecto! Ahora sí ya Ahora sí es todo mío No creas cada rumor que escuchas ¡Estoy harta de entretener payasos! ¡Entren ya, cobardes! ¡Tentador, cariño! ¡Híjole! ¡A la siguiente aspirante! ¡Es una belleza! A Johnny le van a poner Todo golpeado, aparte ¿Por qué quiere saltar? ¡Pégales, mejor! Pues sí, mejor pégales ¿Por qué quiere saltarlos? ¡No me enfrentaré a él! Será mejor que pelees O las dos morirán Las dos ¡Cállate ya! Nos matarás de todas formas Peleemos o no ¡Ah, me descubriste, cariño! Pero da un buen espectáculo Será menos doloroso ¡Vamos! Te estabas muriendo por golpearme Es tu oportunidad ¿Y brindarles la satisfacción De vernos pelear? Por supuesto Lo dijiste Nos matarán de todas formas Peleemos o no Pelear Nos dará tiempo Para encontrar Una salida Así que Ya deja de hacerte la diva ¡Golpéame! Pues pégale ¿Se voy a pelear yo? No, no creo Le sale la sangre Como manguera Aunque no se deje ganar De todos modos Le están metiendo Pero mira Quién llegó Mira nada más Quién llegó Y ahí va el Sunset Driver otra vez La última vez no me dio batalla Que yo recuerde Tres Dos No, pues así no se puede No, pues así no se puede No, pues esta se va a poner buena No es emocionante Derribar a la legendaria Sonia Blade Esta se va a poner interesante Checa Que buen combo Ya encontré mi combo Predilecto ¿Se dan cuenta? Este es mi combo Y aquí nadie me saca Mira una sierra Ay, ¿por qué? ¿Por qué por ahí, Sonia? Te salté, mono Bien Híjole, sí me alcanzó A meter sus plomazos Pero de todos modos Creo que no No me va a bajar Más de media vida No No me bajó Más de media vida Estamos bien Eso no salió Eso no salió Eso no salió nada bien No No, Sonia Tranquila Tú tranquila Mira Bien Dependo totalmente De las patadas de Sonia Porque no hay otra Y de eso A volver a perder Otra pelea No pienso, eh No pienso volver a pelear A perder otra pelea Ok Bien Perfecto Ahí va el combo maestro Mi combo maestro Aquí viene Bien Todo mío Oh, y uno ¿Por qué tenía que usar Los puños, caray? Lo pude haber terminado Dos segundos antes Pero tenía que usar Los puños Necesita evacuación médica Vamos a tener que abrirnos camino Para salir de aquí Te harán falta No, Paxi es tremenda No hay quien pueda Contra ella ¿A dónde creen que van? Excepto ese No, es muy peligroso No, es muy peligroso No, es muy peligroso Pues lo logro Parece que todas nuestras batallas Ahorita van a ser con Sonia Con Sonia Lo mejor de este futuro Que yo estoy vivo Y tú bien muerta Lo peor es que Fueron los del infierno Quienes te acabaron Debí ser yo Démonos otra oportunidad Sí, muy machotes Sí, muy machotes Le dolió hasta el otro Le dolió hasta el del futuro No manches Quizás estés vivo en este futuro Pero eso puede cambiar Ahora sí Tenemos poderes y todo Así que todo chido Bien Híjole Ese girito me cayó mal Eso Bien Bien Ahora sí Ya con sus poderes Sonia es otra onda Con sus poderes Es otra onda Esta mujer es una belleza Chula Chulada la verdad Adiós Qué paliza Por Dios Qué paliza le metimos Qué paliza le metimos En serio Bien Perfecto Me alejé demasiado Estaba demasiado lejos No calculé bien mi distancia Bien Ven para acá Bien Todo mío Todo mío Perfecto Adiós No hombre Una paliza que le metimos Sonia ya con sus guantes Deja que te dé un respiro No hay quien pueda contra ella Esto es un problema Puedes romperle el cuello Antes de que yo destripe al guapo No lo olvides Es dos por uno Si él muere Tu niña también Gracias, Kano ¿Por qué? Por recordarme Las reglas Menso Pues sí Lógico Lógicamente Y a él no lo volveremos a ver En ningún otro Mortal Kombat A partir de hoy Muy bien Voy a robártelo para movida temporal ¿Qué tal si quedamos para cenar? Ya sabes Para darte las gracias Por salvarme Y disculparme Por ser Bueno Yo Sin presiones Sin romance La paciencia es una virtud Cage Pues mira Ahí ya sigue existiendo Así que ¿Qué hizo eso? Ya llegó ligeras Ay no manches Le voló la cabeza De un puñetazo ¿De qué privilegios Goza ese vato? El destroza cráneos Ese es el vato Que dijo que entre más daño Recibía más Más fuerte se hacía Ouch ¿Quién es el villano Invitado especial? Geras Un secuencia crónica Supuestamente No puede morir Luché con un tipo así En Fatal Infinity Hay que evacuarlo Mantendré esta cosa ocupada Yo sé que puedes Sonia Yo sé que Sonia Puede ser Sonia Madre de Cassie Cage Si ¿Y qué? Cassie Cage Derrotó a Shinnok Hijo de Crónica Yo soy La venganza De su madre Ok Pero te lo advierto Ya tengo mis guantes Y no dudaré En usarlos Ya los tengo Y no voy a dudar En usarlos Mira 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 Cabezón Toma Rompete El hocico Ay caray No No Soy una dama Ok Adiós Claro Claro No me iba a dejar Tan fácil Con Sonia Ven 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 Animalito Ven Estoy dándole mal Estoy dándole mal Bien Perfecto Vamos Vamos Ahí Eso No Bueno No importa Ya se lo visto Y le lleva un round De ventaja Así que Au Bueno Acabo que era tu último poder ¿Qué ibas a hacer? No te acerques a mi hija Trata de volver de esto ¿Estás bien? Lo estaré Soy de una familia Escucha Lo Lo que dije En la base Acerca de la misión No fue justo Eres una gran soldado Estoy tan orgullosa Que casi me imagino saliendo con Johnny Casi Quisiera poder volver atrás Y hacer nuestra última misión No fue fácil Ver cómo será mi muerte O Cómo podría ser Pero releí el archivo Seguiste órdenes Salvaste a tu escuadrón Me alegro de que mi sacrificio salvó a la tierra Y a ti Además Escuchaste a Raiden Las cosas nunca volverán a ser como antes Todos tenemos que elegir nuestro destino No 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 ¿En serio? Y Kung Lao no bromeaban acerca de este tipo Escuadrón es retirada Evacúen Ahora Él falló Cuando vuelva Lo fortaleceré aún más Para la batalla final ¿De él piensas? Perdimos a Shao Kahn Su ejército del mundo exterior Y al dragón negro Mientras que los aliados de Raiden Perdieron tiempo valioso Luchando contra Keino y Shao Kahn Nuestra labor más importante Continúa Ininterrumpida En la isla de Shang Tsung Esa isla está en ruinas ¿Qué podría? Manipular el tiempo requiere mucha energía temporal bruta Cada alma mortal contiene toda una vida de este poder Cada hora, cada minuto, cada segundo vivido Está en su interior Shang Tsung se alimentaba de almas Las coleccionaba En su pozo de almas Que continúa intacto Debajo de la isla Un destino que cree para Shang Tsung En caso de que lo necesitara Móndriga Las almas de Shang Tsung Serán Mías Móndriga Así se pasó, ¿eh? Pero bueno, señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que Bueno, por el La situación ahorita Con mi ojo Y los derrames Y esas cosas Pues no puedo grabar demasiado tiempo Porque me duele Todavía no me recupero del todo Entonces Tengo que estar haciendo los capítulos Hasta donde Casi que hasta donde llegue Hasta aquí he llegado Así que Disculpadme si no quedó muy largo el episodio Espero que les haya gustado Y que les sigan dando muchísimo apoyo Sobre todo Como lo han hecho con todos Los capítulos anteriores De verdad Cuento con ustedes Cuento con ese apoyo Para que sigamos subiendo La serie de Mortal Kombat Y en cuanto Me mejore al 100% Pues seguiré Echándole todavía Más ganas ¿No? Ahorita por lo pronto Pues tengo que cuidar El ojo Porque si no Luego explota Y jugar con un solo ojo No está No está chido Así que amigos míos Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ay mi ojo! ¡Ay mi ojo! ¡Ay mi ojo! ¡Ay mi ojo!